Copa Conmebol Sudamericana. Partido Rosario Central, Red Bull Bragantino. A los 18 minutos y luego de un centro al área, el árbitro bien ubicado observa que un brazo de un defensor desestabiliza a un delantero que va en búsqueda del balón y sanciona tiro penal. El VAR, al chequear la jugada, desestima un posible fuera de juego y confirma la decisión del árbitro. Tiro penal. A continuación, los audios y videos VAR. Sigue, sigue, ok. Dale, avanza, avanza, no me frenes. Avanza, vuelve atrás. Muéstrame la red, muéstrame la red, muéstrame la red, la red. No me te vayas. Dale, avanza, estoy chequeando el penal. Avanza, la empuja, claro. Lo dejo en looping, ¿o qué? Sí, lo dejo en looping. Listo. Ok. Dame, muéstrame la baja detrás izquierda. La María, ¿para quién puede? Tengo esta. Claro, pero yo me lo digo. La baja detrás izquierda. Ahí está, mira. Revisa la anterior, la RP. Y tengo esta lista detrás también. Listo, ya está, el penal está confirmado. Vamos a la 16.50. Ok, ok. John, John, ¿me escuchas? Yo le doy a la misma. Gracias. Diego, escúchame, el penal está confirmado. Vamos a chequear el app. Ok, para que realice el procedimiento. Dale, vamos, avanza, avanza. Listo, avanza, limpio, sigue, 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 avanza. Stop. Un atrás, un atrás, un adelante, un atrás, un atrás. Ok, dame el picture and picture. Picture, picture and picture. Ok, ahí, dale, dale. Perfecto, vamos a tirar línea. Para mí está habilitado, dale. Acá, acá. Eso, más a la izquierda, 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 izquierda. Una abajo, una abajo, confirma. Dale, ahí está, vamos al delantero ya. Está habilitado. Está habilitado. Ok, puedes reanudar, Diego, puedes reanudar. Gracias, gracias. Confirma. Gracias. Presentivo, Diego. Confirma. Ablando. Confirma, presentivo. Atento, atento.